Amigos de La Neta Noticias, uy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio donde decir las netas a nosotros no nos cuesta, ya lo saben, se los digo todas las noches encarecidamente. Y como también no me caso de repetírselos una y otra vez, es hora de que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy Meme Yamel y los invito a que me den like y que obviamente compartan este noticiero, porque señores, decir la neta es una cosa muy complicada. Es más, hasta me visto como mantel, porque la neta está servida. Y como ya está servida la neta, mejor quédense en sus lugares, pónganse cómodos, ahí aplástense si nos ven en sus casitas a través de Acústica Televisión. El único lugar en donde van a encontrar únicamente la mejor información, desde Javier Solórzano, Broso, Fernanda Tapia, bueno, no le cambien, ¿me explico a lo que voy? Bueno, y hablando de explicarme y de a lo que voy, pues ya que ustedes compartieron este noticiero, ya que pusieron todas sus manitas arriba, ya que se suscribieron, ya que activaron las notificaciones, es hora de informarles unas cuantas cosas. Y es que el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, Lalito, salió a decir y salió a defender a nuestros platuani de copete alto, o sea, a Quique Peña Nieto. ¿Por qué? En pasados días yo les había dicho como es que tal parece ser que tenemos una nueva deuda, sí, unos, ya teníamos unos 10 billones, billones, no millones, no estamos hablando de 10 billones acumulados en nuestra deuda, bonito país mexicano, gracias a los malos manejos y a las malas administraciones de sexenio con sexenio, que hoy se le van a heredar a Andrés Manuel, pero para liquidar las deudas en funcionarios, con servidores públicos, para que Andrés Manuel llegue y no tengan que pagar una sola nómina, para que llegue tranquilito y sin problemas aquí a pasarla muy bien, pues ya trabajando como tal, como presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues pidió un préstamo, o eso es lo que los medios comenzaron a manejar, que Enrique pidió un préstamo, un nuevo préstamo, y ese préstamo, pues se sumaba a la deuda, un préstamo de 200 millones de pesos para poder pagar, pues y liquidar a toda esta gente que había sido contratada como personal eventual, etcétera, gente que pues efectivamente se iba ahí, ya llegando Andrés Manuel, entonces teniendo eso en cuenta, pues ya teníamos un colchón, como les decía, de unos 10 billones en nuestro haber, 10 billones que Andrés Manuel pues tendría que resolver o ver cómo iba a pagar, pero a voz de Lalo, a voz del vocero de la presidencia, esto es falso y no es real, lo que les acabo de decir, este choro mareador que mientras están viendo mis cuadritos en mi playera de mantel, les acabo de echar un choro mareador, pues dice Lalo Sánchez que no, que esto es falso y que no hay una sola deuda, que de hecho México es el único país del G20 que ha reducido la deuda, y sí, es lo que dijo, y dijo los números, así que acompáñenme a ver a Eduardo Sánchez, que tiene esta conferencia que sostuvo junto con funcionario del Cedesol y con el pequeño director del INJUVE. Sugiero leer la nota completa porque es cuestión de enfoques. La misma nota refiere que la deuda total ha pasado de representar el 48.7% del PIB hace tres años a un nivel del 42.4% de este año, es decir, ha habido una notable reducción. México es el único país del G20 que ha logrado esta proyección a la baja de la deuda en relación con el tamaño de su economía. Por otro lado, quisiera yo puntualizar que se ha estado hablando de una supuesta emisión reciente de nueva deuda. La Secretaría de Hacienda ha aclarado reiteradamente que su programa de financiamiento de todo 2018 ya concluyó en estos días. Lo que sucedió fue un registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Este es un requerimiento regulatorio que insistimos... Bueno, como ven, dice el vocero de la presidencia que esto es falso, que no hay un solo préstamo, que lo único que se hizo fue un mero trámite, un mero trámite burocrático de lo que ya estamos acostumbrados, ya nos la sabemos, ustedes no se preocupen, no hay más deuda. De hecho, pues México ha reducido la deuda. Y eso está en veremos, porque ya saben que cuando entran los nuevos gobiernos y eso que estamos en transición, pues nos vamos a topar con muchas sorpresas. Espero que ya no sean tan desagradables. Espero, de verdad, espero. Lo que también espero es que los diputados del PAN, pues no estén llorando. ¿Por qué les digo esto? Fíjense que esto ya parece más como la nota chusca. Los diputados del PAN que actualmente son encabezados o que son coordinados por Marco Cortés, que Marco Cortés quiere dirigir el Partido Acción Nacional, que en campaña, no sé si ustedes se acuerden, era ferviente protector de Ricardo Anaya y que una vez que perdió se le fue a la yugular, lo traicionó y dijo que no se podía permitir otro dirigente en el Partido Acción Nacional que viera por sus intereses y que viera al partido como un vínculo o como el medio para acceder a un cargo público como la presidencia. Bueno, pues es Marco Cortés, quien había planeado, y espérense, planeó una despedida en la playa, ¿sí? Y eso no está mal, que se vayan de vacaciones, no pasa nada. El asunto es que a través de una columna de Bajo Reserva del Universal, pues están relatando esta triste historia en donde Marco Cortés, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, había planeado esta despedida en la playa, en Playa del Carmen, en un exclusivo hotel en Quintana Roo, donde sus 63 compañeros de legislatura iban a estar dándose las vacaciones de la vida para despedir con bomba y platillo esta 63 legislatura. Obviamente, Marco, viendo el tema de los planes de austeridad de Andrés Manuel y todo esto, pues resulta que dijo no, como que no se va a ver padre que nos vayamos de vacaciones a Quintana Roo y pues aquí estamos hablando de austeridad, oigan, eso no se va a ver bien, como que ya me da miedito, como que ya dijo Marco Cortés, ya me empezó a entrar el frío por el Zócalo y entonces es hora de cambiar de planes, cancelenme las reservaciones en el resort, cancelenme el spa, cancelen las maletas, adiós al guarache, quítense el tacuche, es hora de que todos se pongan a trabajar, mejor pues aquí no pasó nada, ya que hayamos salido todos, pues ahí cada quien pondrá que sus six de chelitas, a ver si así nos alcanza para irnos de vacaciones, aunque sea una carnilla asada con una alberquita inflable afuera de sus casitas, ¿no? Tal vez eso sería el problema, como les decía, no es solo que se viera mal, sino que esas vacaciones que habían planeado estos panistas encabezados por Marco Cortés en San Lázaro, se las iban a pagar con el erario, ¡sí! ¡No hombre, si estos andan con todo! ¡Se iban a pagar esas vacaciones con nuestro dinero! Vaya, yo no sé lo que son vacaciones, así se las pongo, no las conozco, tiene años que no sé lo que son vacaciones, ¿conocen? Esta producción no conoce las vacaciones, ¿la conocen? ¡No saben lo que son vacaciones! Y estos del pan se iban a ir de vacaciones con nuestro dinero, con nuestros impuestos, ¿a dónde? A un exclusivo hotel en Quintana Roo, ¿perdón? Bueno, ¿pero qué estamos locos? ¿Qué acaso tienen en cerebro nada? ¡Sí! Me queda claro que no tienen nada en el cerebro, está igual de loco que Ricardo Alemán. Y fíjense que la última de Ricardo Alemán es que asegura que Andrés Manuel lo quiere mandar a matar, que lo ha estado siguiendo. Imaginen, no tiene una sola prueba, lo dijo en Televisión Nacional, no tiene una sola prueba el Ricardo Alemán de que lo mandaron a matar o que lo quieren mandar a matar, ya está loco. A ver, Ricardo Alemán, Marco Cortés, les voy a pasar la misma receta que le hemos estado dando a Fox. No se consumen las cosas verdes si no tienen, pues, si no lo pueden regular. O sea, si no lo pueden controlar, no lo consuman. Neta, es un consejo de corazón, de cuates, de panas. Si no lo pueden controlar, no lo consuman, le hacen daño a la sociedad, de verdad. O sea, Marco Cortés se quiere pagar las vacaciones de unos 63 legisladores con nuestro dinero. Pero, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Estás loco? ¿Y quieres encabezar el pan encima? Sí, Marco. ¡Neta! Bueno, ¿de verdad? De verdad, sí, creo que sí estamos locos. Como que nos hace falta un poquito más de cacumen, un poquito más de materia gris activa. Nos hace falta darle vitaminas a esa ardilla que aparentemente está en estado de reposo, pero continuo. Porque ¿cómo se les ocurre? ¿En cabeza de quién cabe? Me queda claro que es que Dios los hace y ellos solitos se juntan, ¿sí? Es lo único que puedo decir. De verdad que es lo único que puedo decir. Pero al menos ya no se van a ir de vacaciones. Y lo peor del caso es que ya no se irían de vacaciones, pero ni de broma. ¿Por qué? Porque Morena, sí, Morena está presentando esta iniciativa. Morena en el legislativo, asumiendo un papel bastante importante y con mucha responsabilidad, tomando en cuenta que a partir del 1 de septiembre pues eran mayorías, Morena comenzó a activarse. Y es que ahí les va. Tomando en cuenta, pues, la cantidad de dinero y de financiamiento público que obtendría el partido Movimiento Regeneración Nacional por la pasada arrastradísima que le metieron a los otros partidos, que son más de 1.400 millones de pesos al año, pues Morena decidió que va a renunciar a la mitad de ese financiamiento público. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, porque es dinero que se puede usar para la gente. Pero no solo eso, sino que dijo, pero ¿por qué no más nosotros? Si estamos hablando de mayorías, hay que hacer, hay que hacer la efectiva. Y entonces propuso que se le recorte la mitad del presupuesto a los partidos políticos, pero ya de ley. ¿Por qué? Porque es mucho dinero que no necesitan en realidad, que bien pueden administrar y pueden gestionar de otra manera. Entonces, si el partido que más dinero iba a ganar se recorta la mitad, pues que a los demás les den la mitad, pues es justo. ¿Por qué no? Pues a mí sí se me hace bastante lógico. Obviamente, esto se suma a una política de austeridad que ya va a empezar a impactar el Senado, que va a empezar a impactar la Cámara de diputados, en donde se espera que se reduzcan todos los salarios y que ahora sí se aprieten el cinturón. Ahora, si les extrañaría ver a los diputados que van a entrar y a los senadores delgados, pues a mí no. De verdad espero ya verlos delgados y verlos en modo fit, porque ya no van a tener para andar con sus garnachas y bueno, esperamos que ya no tengan para andar comprando sus garnachas de 500 pesos que ni yo me doy. Pero entonces, es aquí morena cuando a través de sus propuestas comienza lo inédito. Obviamente, los partidos han de estar trepados en la lámpara, pero mejor veamos cómo va la propuesta para reducirles la mitad del presupuesto a los partidos políticos. presentamos esta iniciativa de disminución de las prerrogativas a los partidos en un 50% de actividades permanentes. Iniciativa que, por cierto, Morena ha presentado tres veces, pero que nadie le hizo eco. solo se simuló para que todo siguiera igual. Por eso, esto va a cambiar. Disminuir el monto de los recursos que se les otorga a los partidos políticos para destinarlo a otras actividades de interés nacional es una demanda de prácticamente de todos los sectores de la sociedad. No se trata únicamente de un asunto de austeridad. Es mucho más profunda. El objetivo de esta reforma es recomponer el sistema de financiamiento público de la democracia electoral y esto pasa necesariamente por reducir los montos de los gastos permanentes de los partidos políticos disminuyendo a la vez el costo excesivo de las campañas. El modelo institucional de la democracia mexicana del sistema electoral de partidos se encuentra agotado y severamente cuestionado. Se trata de desmontar un sistema de financiamiento de los partidos que propicia partidos cártel y tiene como consecuencia que el financiamiento de las campañas se haya vuelto perverso generando adicción al dinero un deterioro de la calidad de los cuadros políticos ha propiciado las oportunidades de negocio a partir de la política y con ello el enriquecimiento personal a partir del erario público los partidos acabaron convirtiéndose en un negocio se ha desvirtuado el objetivo constitucional de los partidos como entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posibles el acceso de estos al ejercicio del poder público para hacer de ellos franquicias de negocios y agencias de colocación de personal a ver la diputada Alicia Barrientos que es la que hace esta propuesta menciona claramente que no no quieren desaparecer el financiamiento porque si se usa pero no con tal desmedida como se ha usado el esquema que se propuso en los noventas cuando se comenzó con este esquema de financiamiento los partidos políticos les daba para que hicieran a sus anchas lo que quisieran con el dinero ahora no sé si ustedes saben pero si no para eso estoy yo para informárselos los partidos políticos tienen que están obligados a pues a comprobar en qué se gastan cada peso pero obviamente se hacen de sus mañitas comprando facturas ya saben facturando como que tienen como que gastan millones en papel del baño como si fueran al baño elefantes en sus oficinas cuando no hay nadie y es que no es que se los diga porque yo me lo imagino o me lo sepa es porque pues por ahí dicen las malas lenguas pero también los partidos políticos se gastan millones y millones y millones en publicidad para comprar los votos ahí está el meollo del asunto que al final del día las campañas políticas se volvieron una prostitución para que sí señores y como lo escuchan se han vuelto una prostitución en donde al final del día es un sistema de oferta y demanda yo les voy a ofertar una propuesta propuesta que va a ir junto con una playera un kit de playera pluma, gorra bolsa, tortillero y lo que se me ocurra aparte de mi propaganda y unos 500 pesitos y ustedes me van a regalar su voto el día de las urnas vimos como el primero de julio se rompió ese esquema o esperamos que efectivamente se haya roto porque lo que también estamos viendo es que para las futuras campañas de que esto se cumpla pues señores ahora sí ya se les acabó la fiesta ahora sí ya se les acabó la bichipari ya se les acabó con la pena hasta aquí llegamos todo tiene un límite y es que no hay plazo que no llegue a vencerse y nada más se los paso al costo que no digan que no se los advertí y después me dan las gracias y me pasan el cambio lo que también va a pasar es que hablando de cambios tenemos una nueva propuesta para la embajada de méxico en la organización de las naciones unidas sí señores andrés manuel lópez obrador propuso a juan ramón de la fuente ¿quién es juan ramón de la fuente? pues juan ramón de la fuente era pues rector de la unam de nuestra máxima casa de estudios benditos sean los pumas de la unam y a quien no le guste con la pena del universo aquí en este programa somos fans de los pumas y probablemente en acústica me van a matar y probablemente aquí producción me quiere matar pero yo soy fan de los pumas pero volviendo al punto juan ramón de la fuente pues es nacido en la ciudad de méxico fue profesor y director de la facultad de medicina de la unam es maestro en ciencias de la universidad de minnesota con una especialidad en psiquiatría clínica de mayo de rochester fue investigador en el instituto nacional de nutrición y jefe de la división de investigación clínica del instituto nacional de psiquiatría en la unam fue jefe del programa universitario de investigación en salud ocupó la rectoría del noventa y nueve al dos mil siete fue presidente de las academias mexicanas de ciencias y nacional de medicina secretario de salud del noventa y cuatro al noventa y nueve en la onu fue presidente del programa contra el sida también presidió la red de macro universidades de américa latina y el caribe dentro de sus premios el extractor pues recibió el premio nacional a las ciencias y a las artes fue premio nacional de psiquiatría ciencias naturales de la academia mexicana de la ciencia también recibió un premio de investigación biomédica de la asociación nacional de medicina el premio ricardo j cebada del conasit y un doctor honoris causa por la universidad ricardo palma y san marcos de perú nacional de colombia la habana monreal de san carlos guatemala de autónoma de sinaloa de la autónoma de santo domingo de la monosov de moscú alcalá y nacional de córdoba y también de argentina obviamente pues es autor de varios trabajos científicos de salud educación e investigación o sea no estamos hablando de cualquier pelele estamos hablando de una eminencia estamos hablando de un tipo con una preparación pero una preparación ahora no es el primer cargo que ocuparía dentro de las naciones unidas sino que este ya es un cargo que ocupa después de haber pues estado dentro de la organización de las naciones unidas con un tema de salud y sida ahora estaré ocupado esta embajada y obviamente este tema tendrá que ser aún ratificado por el senado una vez que pues ya se hagan las postulaciones correctas una vez que ya esto empiece a agarrar marcha ya empiece a agarrar color pero quiero que me acompañen a ver cómo es Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard quien lo postulan ante esta conferencia de medios que ya se afianzó ya se amarchantó en la escalera de la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador A los mexicanos sobre las decisiones que estamos tomando con anticipación para poder llevar a cabo nuestras funciones desde el primer día de gobierno en esta ocasión quiero informarles que hemos tomado la decisión de invitar al doctor Juan Ramón de la Fuente para que sea nuestro embajador en la ONU ustedes conocen la trayectoria pública académica del doctor Juan Ramón de la Fuente y va a ser de mucha utilidad su experiencia en la representación de México ante la ONU sobre todo porque tenemos interés en que el próximo gobierno se acompañe de la observación de la ONU en dos temas fundamentales el combate a la corrupción que implica transparencia en todas las acciones del gobierno y en ello la ONU nos va a asistir nos va a apoyar porque existe una oficina con este propósito ok con este nombramiento que pretende Andrés Manuel Andrés Manuel resaltó que las prioridades para Juan Ramón de la Fuente en las Naciones Unidas serían la transparencia y que quede claro que en México no se va a tolerar una sola violación a los derechos humanos más refiriéndose específicamente al caso Ayotzinapa sí señores la prioridad de Andrés Manuel es que la imagen de México ante un esquema internacional es que en México no se permite un tema de violación a los derechos humanos tema que es bastante delicado solamente les quiero recordar que México prácticamente sin estar en guerra porque no estamos en guerra vamos a llamarle no tenemos una guerra como tal México en las condiciones en las que estamos en las condiciones en las que vivimos prácticamente nuestro nivel de violencia y nuestro nivel de derechos humanos se compara con el de Afganistán con el de Siria porque aquí el periodismo es un deporte extremo te mueres aquí ejercer decir la verdad es bastante peligroso pero sobre todo señores en México cualquiera te puede dar un levantón y decir que pues tenías droga o que había algún problemilla o que pues algo no estaba bien y a la hora de comprobarlo y a la hora de sacar las verdades pues la PGR no tiene ni cómo investigar no es que ya ni quiera dejemos a un lado el querer no pueden acá el querer no es poder me queda clarísimo ellos no pueden porque no tienen las herramientas porque como siempre en este México se han querido poner las calcetas una vez puesto la bota eso es de lo más ilógico hay que hacer las cosas en orden quieren cumplir con los esquemas internacionales quieren cumplir con los convenios internacionales pónganse las pilas y dejen de blasfemar llamémoslo así y dejémoslo como va señores ya saben que decir las netas a nosotros de verdad no nos cuesta esto es un bonito jueves jueves para que ustedes lo disfruten en su casa y entonces mientras ustedes lo disfrutan en sus casas si este video les gustó acuérdense que deben de compartir la transmisión compártanlo déjenos sus comentarios y si nos ven en youtube todas las manitas arriba señores porque es lo que se amerita síganlo comentando obviamente díganos de donde no se ven recomienden este video para todos sus amigos y suscríbanse donde está la campanita señores aquí próximamente voy a traer mi campanita ya que vengo vestida de mantel ya suena falta vestir de mesero voy a venir con mi campanita para que ustedes propongan no ustedes dispongan ya propongan bueno después nos arreglamos a lo que también antes de irnos si alguien tiene propuestas para unas vacaciones pues nosotros aquí estamos felices de la vida nos pueden invitar esta producción está muy contenta de ir a cualquier parte de la república mexicana si es playa mejor nos pueden invitar y nosotros felices felices de la vida vamos a donde ustedes nos quieran invitar para eso somos la neta noticias porque ay ya me huele a playa ya me huele a vacación y si mañana no nos ven no nos pregunten por qué yo soy Bebe Yamel nos vemos el día de mañana Dios mediante si es que esto no se descontrola adiós y y y y y y och